Un poco en tema de todas formas, con lo que ha ocurrido en estas últimas instancias en el marco de la operación Océano. Y también vamos a hablar de la Fiscalía de Corte en general, del futuro del Fiscal de Corte Juan Gómez, y de otras circunstancias de la actualidad que tienen que ver con la actuación de la Fiscalía y de la Justicia en nuestro país. Para eso recibimos ya a Juan Gómez, Fiscal General de la Nación, que nos acompaña nuevamente en nuestro programa. Bienvenido una vez más, Gómez. Gracias por acompañarnos. Con mucho gusto, como siempre, acá estamos. Gracias por estar aquí. Gracias nuevamente. Gracias por estar aquí. Bueno, tenemos varios temas para conversar, pero ya que repasamos esta información última sobre la operación Océano, quiero comenzar preguntándole por esto. La Justicia condenó a dos hombres mediante este proceso abreviado que mencionábamos. La Fiscal Mariana Alfaro decidió en los últimos días sobreseer por falta de pruebas a tres de los imputados por la operación Océano. ¿Cómo avanza el resto de la causa que había alcanzado a 32 imputados y estaba previsto, aparte, que el 13 de mayo en una audiencia la fiscal pidiera condena para unos 25? ¿Cómo se sigue en pie? ¿Cómo está toda la causa? Bien, sin ingresar en algo que es competencia exclusiva del equipo que está trabajando, yo simplemente diría, en su momento, cuando se adoptó una decisión por una cuestión médica de un cambio de equipos, nosotros manifestamos públicamente que el único interés de la Fiscalía General de la Nación es de que se llegara a clarificar ante la opinión pública qué es lo que había ocurrido, quién era responsable, si hubiera alguien que no se reunieran todos los elementos para pasar a una etapa de juicio oral y público, decirlo con humildad, y me alegro profundamente por la sociedad que va a tener las respuestas que en su momento mencionamos como jefe de servicio, si bien suplente, pero en definitiva con la intención de que los comentarios de que era una operación que naufragaba, que estaba a la deriva y eso no es así. Y culmino en este aspecto, si bien obviamente no conozco los pormenores de un acuerdo entre, bueno, con la participación de la víctima, la Fiscalía, el imputado y su defensa, que me parece situaciones razonables, acá no se habla, también se habla de prisión efectiva, no creo que sea el único acuerdo que se vaya a verificar en estos pocos días que faltan y es un comienzo y depura un poco el arduo trabajo que tendrá la Fiscalía para así afrontar, como decíamos, en juicio oral y público, la situación de al menos un número elevado de personas imputadas y ahí será con el trabajo de los fiscales y con el trabajo de las defensas que un juez podrá determinar, este señor es culpable, este señor no lo es y eso es bueno, eso hace al Estado de Derecho que tanto abogamos para que rija en forma integral en nuestra sociedad. Ese es el resumen de mi opinión sobre los puntos que usted me está interrogando. Usted mencionaba al principio el cambio de equipo que hubo, ¿no? Con la salida de la Fiscal de Arviña Viera y un proceso que en su momento tuvo varias idas y vueltas y varios cuestionamientos por parte de los defensores pidiendo la anulidad del proceso y demás, ¿usted cree que se encauzó tras el cambio de equipo que hubo en la Fiscalía? Necesariamente, dada la situación de enfermedad de la doctora Darviña Viera, era necesario un cambio de enfoque de cómo analizamos un juicio de 30 y pico de personas con una multiplicidad de abogados con dos o tres miembros de un equipo fiscal debatiendo, analizando y también, obviamente, recibiendo ataques, entre comillas, no hablo de ataques personales, sino en el ejercicio del derecho de defensa era necesario un cambio de rumbo. Lo entendimos así, lo propusimos, lo propugnamos y nos sentimos tranquilos de lo que hicimos y prometimos públicamente se va a cumplir. La operación Océano no está en situación de naufragio ni de nada por el estilo, está en situación de verdad, está en situación de lo que realmente se reunieron los indicios para llegar a un juicio oral y público, se va a llegar a ese juicio y los que se reunieron los indicios suficientes de la participación de personas, se va o ya se llegaron a juicios abreviados y en aquellos casos en que la fiscalía con ahínco trató de conseguir las evidencias que permitiera válidamente llegar con alguna expectativa de un juicio, puede ser una caja de Pandora y si uno no tiene todas las evidencias, muchas veces o no logra reunir las evidencias, puede llegar a un fracaso. Y buena cosa es que los equipos fiscales cuando no logran todas las evidencias puedan decirle a la gente, mire, preferimos sobreseer esta persona que estaba siendo investigado y eso es el Estado de Derecho. Ahora, sobre ese punto, ¿qué expectativas tiene de lo que pase ahora en más? Porque el hecho de la cantidad de personas que estaban siendo indagadas por el caso, son decenas de personas, fue uno de los puntos de discusión. Un caso además que lleva tanto tiempo, que tiene esas personas involucradas, ¿qué expectativas tiene respecto a cuántas personas pueden eventualmente terminar siendo sobreseguidas? Pues ya hubo alguna, se maneja que puede haber alguna más. Eso, digamos, ¿cómo habla del proceso? Mi expectativa, que no se basa en números, lo digo con mucho respeto, mi expectativa es de que efectivamente el sistema judicial pueda decir, acá se reunieron todas las pruebas, esta persona es culpable, o acá las pruebas que se reunieron son insuficientes para, al amparo del artículo 142 del Código del Proceso Penal, llegar a una certeza de la participación de una persona de un hecho con apariencia delictiva. Mi expectativa es que Rija prime el derecho, esa es la expectativa. Si usted me pregunta, como fiscal, tengo una razonable prácticamente certeza de que el resultado que se va a lograr es fruto de un trabajo muy encomiable, que no repara en horas, que empieza en la mañana y termina a horas muy tardes desde la noche, de un equipo que se está trabajando en ese tema. Mi expectativa es en el resultado de ese trabajo serio, disciplinado, profesional, que naturalmente yo tengo la expectativa que dará los resultados, pero acá no se trata de condenar personas por condenar, darán los resultados que ese esfuerzo permitan asegurar ante un juez de que efectivamente el hecho que se atribuye ocurrió, nada más que eso. Bien. Gómez, decíamos también al inicio del programa de hoy que seguramente ustedes sigan el cargo porque no hay negociaciones directamente en el Parlamento porque hay conformidad con que usted se mantenga como fiscal de corte y ahora faltaría definir quién va a ser su adjunto. ¿Usted se quiere quedar? ¿Va a seguir hasta 2025? Mire, yo quiero cumplir con las obligaciones legales. No es que me quiera quedar o ir y no me quiero poner en ningún papel de como si fuera víctima de algo porque no lo soy. Soy un hombre de derecho. La ley me obliga a subrogar al fiscal de corte en tanto ocurra una situación de vacancia definitiva como la que está ocurriendo. Lo estoy haciendo con la máxima dedicación. Hoy se cumple siete meses de esta situación de coincidir en dos cargos. Soy fiscal de adjunto de corte y estoy subrogando al fiscal de corte. Esa es la realidad. El trabajo de subrogación lo cumplo con la máxima determinación. Se me va la vida diariamente porque es una actividad que me apasiona. Entonces, sigo cumpliendo y no puedo permanecer a la espera o pensando que es lo más importante que puede ocurrir que el sistema político se ponga de acuerdo. Yo tengo la obligación con la gente. A mí me mantienen los seres humanos que conozco y no conozco y que me transmiten la confianza, me transmiten esa sensación de decir no afloje, vamos adelante, confiamos en usted. Y eso es un mecanismo de fuerza que es muy importante para mí. No sé lo que va a ocurrir. Tengo la ventaja de que poder hablar en una cámara y decir yo no estoy a la orden de ningún partido político, de ningún partido político por más que soy un ferviente admirador de la función política necesaria en la vida democrática, pero por distintas razones de la vida llegué a un estadio, como se dice normalmente, en que me siento pensando en la sociedad, me siento pensando en el Estado como institución y no tengo predilecciones por partidos políticos en sí, si bien lo respeto íntegramente. Y eso puede ser una virtud o puede ser un defecto. Uno sabe que estas cuestiones tienen un componente político muy fuerte. Yo utópicamente quizá considero que por más contenido político que tenga eso, tendrá algún mecanismo de respeto a la institucionalidad. El Uruguay es un país que tiene un diferencial con otros países de la propia región y a mí me encantaría mantener ese diferencial de seriedad de que las instituciones, muchas como las nuestras, no deben estar al servicio de ningún partido político. Y ahí aspiro, confío, tengo alguna certeza de que el sistema político en su momento considerará esa situación. Y no importa que sea Gómez o que sea Rodríguez o quien sea, el que ocupe el cargo de fiscal de corte. Importa mantener un diferencial claro de respeto al sistema de derechos, de garantías a la gente. Yo vuelvo a decir, estas funciones no tienen, yo no les encuentro una más razón que sea servir a la población, sea servir a la gente. Eso es lo que tenemos que buscar. Pero no recibió ningún comentario, ningún contacto desde el Parlamento para ver si... Hoy voy a visitar el Parlamento, voy a visitar el Parlamento porque me citaron para informar sobre la cibercriminalidad. Allá iremos, hemos tenido contactos, algunos muy valiosos con referentes políticos de todos los partidos políticos. Felizmente pasaron por el despacho que ocupo actualmente en la fiscalía de corte, referentes de todos los partidos políticos y siempre han sido contactos muy, muy adecuados, diría. Pero no me puedo guiar y no puedo... ¿Cuánto tiempo más puede estar subrogando en el cargo? Mientras aguante. O sea, pero en algún momento tienen que definir la titularidad. Lo bueno sería la seriedad que supone y la seriedad que considero debe tener la Fiscalía General de la Nación. Lo bueno sería que tendría su cúpula de dirección plenamente conformada. ¿Cómo se conforma la cúpula de dirección? Con un fiscal de corte y un fiscal adjunto de corte, que es el cargo que tengo, y bien, eso me parece responsable, me parece serio. La actuación de la Fiscalía General de la Nación se da en múltiples aspectos, desde la coordinación institucional con otros ministerios, organismos, sociedades civiles, como la actuación jurisdiccional ante la Suprema Corte de Justicia, la superintendencia correctiva del Cuerpo de Fiscales, el tratamiento de las situaciones de los funcionarios técnicos y administrativos de la institución. ¿Qué quiero decirles? Es un trabajo constante, serio, y sería bueno, sería bueno que contara con los mecanismos de dirección bien conformados. Yo puedo decir, bueno, soy el fiscal de corte subrogante. Quizás haya personas y los seres humanos son muy especiales y uno trata de entenderlos y conocerlos. Bueno, me dirán, pero no es el fiscal de corte designado por tres quintos de votos del Senado. Ahora no, pero capaz que no es. Hasta puede llegar a ser un motivo en algún momento de hasta diferenciar el apoyo institucional que uno puede tener. Pero por ahora, por ahora... O sea, lo que usted está diciendo es que es necesario que se vote por tres quintos para darle legitimidad. Sea usted o sea otra persona debería darse esa votación para legitimar el voto. Y tengan la seguridad de que yo no estoy procurando de que me voten a mí. Claro, si lo votan usted sigue. Sí, obviamente, sí, sigo, sí, porque yo cumplo con la ley y es más, le puedo asegurar que tenía una visión de la figura del fiscal de corte que le ha ido cambiando. Yo pensaba, desde la modestia del cargo de estar en la cancha para decirle, pensaba, ¿no? Un fiscal de corte debe tener contactos muy firmes políticamente, que es bueno que los tenga, pero no necesariamente significa eso. Con los siete meses, lo que más me enamora de esta función es la posibilidad de trascender en aspectos que interesen a toda la sociedad y darle la garantía que la gente tenga la certeza de que las cosas no se manejan en funciones de intereses políticos ni de otra naturaleza. Darle la transparencia de una gestión, darle la tranquilidad a los ciudadanos que tienen un lugar para que los escuchen y sabe si será importante eso que le digo y que muchas veces la gente no tiene una exacta noción de no tener un lugar donde alguien los escuche con atención y no solucione todos los problemas, pero empiece por escuchar las situaciones que realmente preocupan a la gente. Gómez, a lo largo de este ratito de entrevista, usted más de una vez mencionó el tema de los vínculos con los partidos políticos y las cuestiones políticas que hacen también al trabajo de la fiscalía. Y hace unos días Cabildo Abierto presentó un proyecto de ley que usted cuestionó mucho, que dijo que es impresentable, que busca de alguna manera penalizar a jueces y fiscales si se equivocan a la hora de tomar algunas resoluciones. Después Manini Ríos le contestó y le dijo que impresentable es lo que pasa en algunas fiscalías. ¿Por qué usted cree que se dan esos cuestionamientos al Poder Judicial por parte del líder de Cabildo Abierto? ¿Qué es lo que usted cree que está pasando? Quizá debería decir, quizá por falta de diálogo, muchas veces las apreciaciones, la apreciación que yo hice la mantengo, yo no soy hombre de andar donde... Yo cuando mencioné que el proyecto a mi juicio era impresentable es desde el sentido común. De modo alguno pretendo descalificar la actuación de legisladores electos por el pueblo, de modo alguno. Pero se olvida ese proyecto de que, primero, la ley orgánica del Ministerio Público consagra la responsabilidad civil, penal y administrativa de los fiscales. El Código Penal tiene todo un capítulo de delitos contra la administración. Nosotros somos funcionarios públicos, no tenemos fueros. Podemos cometer delitos y ser juzgados. Ahora, que se pretenda que por el trabajo diario que hacen fiscales y jueces puedan estar sometidos a un proceso penal a mi juicio, y por eso hablo del sentido común, es una valla muy importante. Porque usted, imagínese, el tema de seguridad es un tema que atañe a toda la sociedad. Quienes tienen el deber legal de investigar y perseguir pueden estar sometidos mañana a una acción penal por decir, investigamos y consideramos que no reunimos los elementos suficientes para condenar a esta persona. Pero usted lo condiciona en su tarea. Y obviamente condicionaría porque la persona, bueno, yo prefiero no investigar, yo prefiero en la duda, en la duda y uno nunca tiene certeza cuando hablamos de investigaciones en serio, responsables, buscando las evidencias necesarias. Yo planteo solo esto como ejemplo para que la gente entienda lo que pretendo decir. En una investigación, muchas veces la prueba puede ser testimonial. Uno inicia una investigación, recoge la declaración de tres, cuatro testigos, y llega el momento y las personas tienen sus vidas y resolvieron cambiar de país porque fueron a trabajar a Argentina, a Brasil o a España y llega el momento del juicio y uno no cuenta con ese testimonio tan fundamental para su caso. Entonces, ¿seríamos responsables por estar investigando a una persona que va a resultar, como dice el proyecto, no culpable? ¿Tendríamos una pena de 18 meses a 7 años de penitenciaría por cumplir nuestro trabajo? Y lo mismo para los jueces. Usted dice que ante la duda prefiere no investigar, en realidad el proyecto de Cabildo agrega un artículo por ese lado, es el artículo 3 del proyecto, que dice que el fiscal que conociendo hechos con apariencia delictiva no los investigue, será castigado también. O sea, la imputación puede venir tanto por si investiga como si no investiga. Desde Cabildo Abierto igual se dijo que lo impresentable en realidad es la forma en cómo se está manejando la fiscalía. Bueno, esa es una opinión y la respeto. Yo diría que con mucha fuerza le diría que estamos haciendo un esfuerzo serio. Estamos haciendo un esfuerzo diario. Es impresentable no reconocer el trabajo de alrededor de 300 fiscales diariamente en silencio, con una sobrecarga muy importante de trabajo y que yo no aspiro que salgan a reconocer diariamente o esa actividad silenciosa de los fiscales, pero por lo menos en una sociedad como la nuestra, por lo menos me gustaría de que al menos se reconociera ese trabajo que en este momento, en este preciso momento, cientos de fiscales están actuando en beneficio de la sociedad. Son seres humanos, pueden adoptar las mejores soluciones o pueden adoptar soluciones que sean discutibles, pero no tengan duda, y eso lo defiendo a capa y espada, no tengan duda, de que el esfuerzo de los fiscales no tiene otros destinos que aplicar la ley de ser responsable con la sociedad. Pero usted ha un ataque directo a la fiscalía por parte de algunos actores políticos, porque no es la primera vez ni de Cabildo, ni antes con la fiscalía, con Jorge Díaz, que hay cuestionamientos directos a la acción de los fiscales. Es una actividad humana, y bueno, sería que no hubiera cuestionamientos. Tampoco yo salgo a decir, nosotros hacemos todo bien, podemos equivocarnos, pero yo busco al menos que reconozcan el esfuerzo que hacen los fiscales. Y después pregunto, el sistema dotó al cuerpo de fiscales del Uruguay de todas las herramientas necesarias. Y largo una pregunta que lo hago, felizmente he recibido, como he manifestado, visitas de representantes políticos, representantes de la sociedad. Y normalmente acostumbro a preguntar, ¿usted sabe cuántos efectivos tiene el Ministerio del Interior? Y la mayoría de la gente me contesta, sí, alrededor de 33.000 efectivos. ¿Usted sabe cuáles son las actividades que debe cumplir la Fiscalía General de la Nación? Le aclaro yo inmediatamente, investigar, perseguir los delitos, defender las víctimas y testigos, entre muchas otras obligaciones. Y le pregunto, ¿usted sabe cuántos recursos humanos cuenta la Fiscalía General de la Nación para cumplir todos esos cometidos? Y las respuestas, en su gran mayoría, serán, bueno, entre 2.000 o 3.000 integrantes. Y la respuesta final, la que yo le doy a la gente y que se sorprende, digo, somos 687 recursos humanos en todo el país, 687, de los cuales muchos en este momento pueden estar haciendo uso de una licencia reglamentaria, haciendo uso de una certificación médica. Y por lo tanto, yo no digo que es ensalzar ese esfuerzo, pero al menos ponderar las circunstancias en que se dan el trabajo de los fiscales y el trabajo de los técnicos. Disculpe. No, no, nada, ayer me escribí un fiscal hablando de eso, que tiene 500 y pico de casos en la Fiscalía de él. Y uno escucha eso también, cuando usted estaba en homicidios, me acuerdo de la cantidad de homicidios que tenía, entonces usted habla de la escasez de recursos, que tiene que ver con eso, digamos, porque esos casos acumulados que hay tienen que ver con los pocos fiscales que hay. Pero usted asumió el cargo. Entonces, bueno, creo que tiene razón en marcar el punto en el cual el Uruguay ha dejado para atrás una cantidad de áreas del Estado, entre ellas esta. Pero usted asumió y tiene que revolverse con lo que hay, digamos. Evidentemente. Pero la sensación que le queda al ciudadano cuando escucha esta fiscalía tiene 500 casos, es que estamos regalados de alguna manera, porque es imposible hacer eso. Bueno, y ahí lo tengo que remontar a la historia y le tengo que remontar una historia que usted conoce. ¿Qué pasa hoy? Cualquier denuncia, rompieron el vidrio de mi auto, yo no lo tengo, lo tengo pero ni siquiera manejo. Pero es un caso que se puede dar. Va, hace la denuncia, replica inmediatamente en el sistema de la Fiscalía y es un caso más. Integra la bandeja que usted me está señalando. A la vez, los fiscales tienen lo que pasa, la mayoría de los fiscales de todo el país, tienen lo que pasa en el día, los que están de turno, la flagrancia. ¿Qué atiende primero? La rapiña que se consumó hoy y que detuvieron a una, dos o tres personas, el hurto, la droga, el homicidio que ocurrió hoy. Y naturalmente, si los recursos son escasos, esas situaciones que engrosan el número de casos que están en la bandeja del fiscal para investigar, se va a aumentar. ¿Cuál es la política que tenemos? ¿En qué estamos trabajando? Es buscar una forma más racional y equilibrada de atender a la gente. Porque también soy consciente que el propietario de ese vehículo o quien hace una denuncia, para él el caso más importante es el caso que denunció. Y también el delincuente lo sabe, sabe que va, en su caso, romper un vidrio en un auto y llevarse de repente un bolso o una campera o lo que fuera, difícilmente vaya a ser investigado en esa bandeja de 500 casos cuando hay otros muchos más importantes o más graves. Es decir, son las reglas que hemos fijado. Bueno, pero contra eso tenemos... Esto es progresivo, no podemos inmediatamente tener todas las respuestas. Contra eso hay que luchar. Yo personalmente y el equipo de la Fiscalía de Corte que trabaja conmigo, empezamos a analizar cómo podemos agilizar ese tipo. Más allá del número de personas, cómo podemos agilizar, cómo podemos dar una respuesta más rápida al ciudadano. ¿Usted cree que no me causa hasta cierto dolor cuando un ciudadano me dice mire, presenté una denuncia y todavía no me llamaron? Eso es lo que estamos intentando, en eso estamos trabajando. Y voy a lo... un instante, perdónenme, a lo anterior. ¿Qué pasaba antes? Y yo lo contesto porque soy de los pocos que puedo llenarme la boca y decirle, trabajé con los tres códigos de proceso penal. El SIC, el Código de Proceso Penal del 80 que entró en el 82, y ahora con este... 2007. Y antes había una opacidad en la información. Hoy usted sabe que una fiscalía tiene 500 casos en bandeja. Antes no lo sabíamos. Y lo digo no buscando culpas porque no es mi estilo. Antes un efectivo policial daba cuenta de un juez y no tenía elementos, el juez para llamar a una persona porque no estaba la mayoría de los eventos de hurto. Muchas veces no tienen una inmediata ubicación de quién fue el responsable si no son agarrados en flagrancia. Y antes se elevaba un memorándum a un juez que a la larga terminaba en el olvido de las personas. Y esto es bueno. Es bueno que la gente, aun para criticar, aun para decir que es un desastre el funcionamiento de... Pero no nos quedemos con eso, porque si nos quedamos con eso, nos entregamos. Y si nos entregamos, ahí sí la delincuencia campea. Y tenemos que luchar y el sistema tiene que ser consciente de que la sociedad necesita luchar organizadamente. ¿Para qué se necesita ser organizados? Para disponer de recursos que sean bien utilizados. Hoy tengo muchos fiscales que quizá me estén mirando y que obviamente me dicen que estamos al tope y no es bueno. Los fiscales están haciendo jornadas de 10, 12 horas diarias. Y bueno, eso es un elemento que también puede afectar el rendimiento y tenemos que buscar respuestas a eso para mejorar el servicio. Gracias Gómez por acompañarnos, como siempre un placer. No me dejó decir dos o tres cosas, deme un instante. Primero, pero muy cortito. Muy cortito. Agradecer a la Junta Nacional de Drogas que nos donó un vehículo. Teníamos 6, 7 vehículos. Vamos a tener uno más para uso de los fiscales. Y ayer con el Gabinete de Políticas de Defensa a las Víctimas, estructuramos con el acuerdo de todos los integrantes del Gabinete, el Ministerio del Interior, de Trabajo, de Salud Pública, Almides, instituciones de la sociedad civil, Aspavide. Definimos una serie de reformas que vamos a proponar en la rendición de cuentas para el Código de Procedimiento Penal en lo que dice en la protección de las víctimas. Eso me parece, por lo menos, resaltarlo. Sí, sí, está bien. Vamos, estaremos atentos. De que se sigue trabajando. Nos escribe también el abogado de uno de los acusados de la operación Océano diciendo quién repara el prestigio de la gente que fue sobreseída ahora. Daría para todo una pregunta, pero... Eso pasa en todos los casos. Lo que pasa en todos los casos y hay acciones y están previstas... Por eso la presunción de inocencia en todos los casos. Gracias, Gómez, por acompañarnos. Muy amable. Gracias a usted. Buena jornada. Hacemos la primera pausa, amigos. Gracias.